Amigos de Luz del Alba, nuevamente acá en la cocina de Ana Sabores de Mar, de Ana Mellino e Hijos y hoy en especial les quiero agradecer a Hernán, un guía de pesca de San Pedro, el mejor y a todos los amigos que estuvieron pescando junto a Hernán, Marcelo Moscovic también todos ellos por haberme mandado estos pejerreyes impresionantes a pedido del público y de todos los mails que llegaron a Luz del Alba, vamos a preparar filet de pejerrey atención, hemos preparado varias veces el despinado mariposa, que también algunos lo comprenden como un filet pero hoy vamos a hacer filet de pejerrey, me seguís, lo tenés, mirá, vamos a hacer lo siguiente agradezco que ya me lo han mandado limpio, sin vísceras y sin los opérculos, sin las agallas porque es una muy buena forma de que el pescado se conserve en el traslado también muchas veces no tenemos buen frío o hielo para transportarlo y el quitarle las vísceras es una muy buena manera de preservar la frescura y la organolepsia del pescado venimos con el pejerrey, ¿qué vamos a hacer? vamos a poner el cuchillo debajo de la aleta superior que estaría detrás de la galla, tiramos hacia adelante, muchos lo deben de saber hacer porque hacen el filecito para pescar el mismo pejerrey y utilizan el pejerrey despinado esta es una técnica para todos aquellos que no saben, así que si nos siguen vamos a intentar ver si pueden descubrir algo nuevo vamos a poner el cuchillo acá de la parte del lomo, contorneando todo lo que es el espinazo cuando llegamos casi a la mitad del pejerrey, pasamos el cuchillo del otro lado y ahí hacemos el corte damos vuelta el pejerrey una vez que pasamos del otro lado y hacemos lo siguiente pasamos el cuchillo y venimos hacia adelante la parte de la cabeza del pejerrey ahí, con cuidado, lo estamos haciendo despacio para que ustedes puedan ir viendo como se hace una vez que obtenemos esta mitad del filet vamos a hacer lo siguiente le vamos a quitar la espina, la vamos a barrer así de costado es la espina que viene junto al velo protector, lo que protege la panza del pejerrey muchos pueden utilizar un guante de fibra están esos famosos guantes de fibra de carbono también, de Kevlar hay guantes de lana también, para que no se les patine el pescado y puedan trabajar mejor y no tener ningún tipo de problema al cortarse quitamos la parte de la aleta, que eso nos va a impedir a veces deslizar el cuchillo cuando el cuchillo se va deslizando, que estamos quitando la piel y se nos engancha y se rompa el filet hacemos un cortecito ahí, pellizcamos la piel del pescado hacemos un cortecito, vamos tirando hacia adelante a ver, se aprecia ahí vamos dándole despacio tranquilo, esto es para hacer algo, disfrutándolo despacio una vez que llegamos ahí, sujetamos bien de la piel vamos tirando de la piel y el cuchillo haciéndole este movimiento para que vaya afeitando la carne y quitando la piel así les muestro miren que filecito esto ya quedó sin espinas amigos del ALBA una técnica más para que usted aprenda en nuestro programa